MIGUEL FORONDA Quiero daros la enhorabuena porque creo que sois probablemente los más freaky de todo el festival porque la charla que voy a dar no tiene nada que ver con lo que hacéis aquí, ¿no? Y bueno, espero que os guste, de verdad. Me voy a presentar, yo soy Miguel Foronda y para que sepáis un poco qué hago aquí, pues voy a contaros un poco mi libro, mi historia. Yo estudio bioquímica aquí en el Autónoma en Madrid, hice el doctorado en envejecimiento y cáncer y de allí fui a Edimburgo a aprender cosas sobre células madre y regeneración. No fue una gran experiencia, así que decidí moverme de nuevo y a los dos años me fui a Nueva York, donde estoy ahora mismo, en el departamento de medicina de Well Cornell en Nueva York. Aparte de investigar, yo estudio cáncer de colon y uso CRISPR para hacer modelos de investigación y desarrollar nuevas terapias en pacientes en los que esta enfermedad está avanzada. También me gusta hacer otras cosas y entre ellas, pues, he hecho Kung Fu, me gusta correr. Bueno, probablemente el más freaky de la sala sea yo ahora mismo. También me gusta meterme en muchos fregados, este es uno de ellos. También he metido en discusiones de economía, de protección del medio ambiente y últimamente estoy metido en cosas de mentorazgo y de asociacionismo. Si habéis ido a la charla del track 1 esta mañana de Ciencia del Parlamento, yo estuve a cargo de... bueno, yo he sido uno de los técnicos de ciberseguridad, datos abiertos y edemocracia. Y bueno, si queréis contactarme, este es mi LinkedIn y mi Twitter. A muchos, bueno, a algunos ya los conozco, a otros, pues, encantados de charlar por ahí. ¿De qué va a ir la charla hoy? Estos son los dos temas principales. Uno es un poco cuáles son las conexiones entre biología y computación. Se dice, bueno, se dice, los biólogos decimos que la biología es la computación del futuro porque creemos que es lo que más salidas va a generar y todas las aplicaciones que está generando están creciendo de forma exponencial. Y una cosa que tenemos en común los biólogos y los ingenieros es que nos gustan mucho los datos. Pero los datos requieren una cantidad de espacio y de energía para poder almacenarlos que empieza a ser insostenible. No sé si lo sabéis, pero más o menos hay estimaciones de cuánto silicio vamos a poder extraer en total de toda la Tierra y es como, pues, digamos, de 10 elevado a 7, 10 elevado a 8 kilogramos. Se calcula que en 10, 20 años vamos a necesitar 10 elevado a 9 kilogramos para sostener toda la generación de datos que estamos produciendo. Esto hace que haya una continua obsolescencia de todos los productos y todos los dispositivos electrónicos, dado que tenemos que optimizar el uso del espacio que hacemos. Pues estos van a ser un poco los temas principales de la charla. Para que os hagáis una idea, quería empezar la charla con esta foto de 1956 y entonces se ve aquí a estos trabajadores de IBM invirtiendo un montón de energía, energía cinética y potencial en mover este aparatito que tiene una cantidad de, en esa época, de 5 megabytes. Entonces, os hacéis una idea un poco de cómo ha evolucionado desde entonces. Tampoco hace tanto tiempo, 1956, y a pesar de que hemos mejorado un montón, ahora tenemos este tipo de dispositivos que tienen, digamos, 10.000 veces mayor capacidad y 10.000 veces menor espacio, me gustaría saber cuánta gente sigue utilizando, por ejemplo, estas tarjetas de SanDisk en esta sala. Probablemente muy poca gente. Lo que os hace una idea de qué rápido evoluciona todo. Una de las soluciones que se estaban proponiendo últimamente es el uso de DNA o de otras moléculas, pero en particular el DNA para almacenar información. Y como muchos de vosotros probablemente hayáis olvidado las clases de biología de tercero de la ESO, voy a empezar explicando un poco por qué y cuáles son los requisitos para utilizar el DNA para almacenar información. En primer lugar, necesitamos aprender a hablar del lenguaje del DNA y utilizarlo para nuestros propósitos. Entonces necesitamos codificar la información que nosotros queramos, porque el DNA codifica para proteínas, para aminoácidos, para cosas que están bien para la biología. Luego tenemos que aprender a sintetizarlo para poder elaborar las moléculas que queremos o a reescribir las moléculas que ya existen previamente. Tenemos que almacenarlo y hablaremos un poco de las ventajas de almacenar DNA frente a otros sistemas electrónicos, frente a sistemas electrónicos de almacenamiento de información. Tenemos que garantizar el random access y esto es importante si pensamos, por ejemplo, en cómo se utilizaba la información cuando se almacenaba en cintas, por ejemplo, con la cinta de mecano de vuestros padres, pues para escuchar la canción 7 había que rebobinarla con un lápiz. Cuando se empieza a utilizar CDs, pues el CD de Camela se puede pasar a la canción que más os gusta y eso con DNA tiene unos requisitos especiales. Para leer el DNA la técnica que se utiliza es secuenciación y esto, ahora hablaremos también un poco más de ello, y luego el descodificado, pero descodificar la información en el fondo es el codificado pero al revés. Si sabes un poco el código con el que has encriptado tu información, sabrás obtenerla. Vamos a repasar qué es el DNA. Cojamos a un ser, por ejemplo, uno cualquiera. Probablemente habrá aparecido en varias charlas ya, pero bueno. Si hacemos zoom en sus manitas, pues veremos que están formadas por células y en cada célula seguimos haciendo zoom, veremos cromosomas y en los cromosomas está el DNA muy empaquetado. ¿Qué es el DNA? Pues es una molécula química, orgánica, pero química. Entonces está compuesta por cuatro compuestos, que son citosina, guanina, adenina y timidina, que son moléculas químicas, que pueden ser leídas, pueden ser identificadas y lo único que tiene el DNA es que están alineadas de una forma concreta y eso es lo que da sentido a esa información. Para hacernos una idea de cuánto deficiente es el DNA para empaquetar información, podemos pensar que cada nucleótido, que es cada una de estas letras, mide 0,34 Armstrongs, que son 10 elevado a menos 9 metros. Cada célula en nuestro cuerpo tiene unos 6 billones, pero billones anglosajones, o sea 6.000 millones en Europa de nucleótidos. Si cada nucleótido mide 0,34, eso nos da unos 2 metros de DNA por célula. Y tenemos unas, digamos, 3,7 por 10 elevado a 13 células en nuestro cuerpo. Si hacéis una multiplicación por 2 metros, podéis calcular cuántas veces podemos dar la vuelta con el DNA que tenemos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo. Las veces que podemos dar la vuelta a la Tierra. Son bastantes. ¿Pero qué es el DNA? Al final el DNA son secuencias de estos nucleótidos que decíamos, y si leemos una secuencia, por ejemplo esta, pues es G, A, T, 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 A, C, A. Esto es, el DNA es un sistema de información de datos digitales. Lo único que tenemos que hacer es convertirlo. Entonces, por ejemplo, si decidimos que dos letras codifican para un 0 y otras dos para el 1, tenemos un sistema binario en el que la correspondencia es unívoca. Y si calculamos el índice de Shannon de potencial de almacén de información, digamos que cada nucleótido nos da un número, lo cual nos dice que tiene un índice de Shannon de 1. Esto nos da bastante flexibilidad en codificación, y para números, por ejemplo, complejos, y en biología complejo es algo que es muy repetitivo, nos da la facilidad de utilizar distintos nucleótidos, lo cual nos da flexibilidad para codificar. Pero este sistema de almacén de información no es muy eficiente, y una alternativa podría ser asignar dos dígitos a cada nucleótido. Y esto, por ejemplo, nos da una densidad de información mucho más elevada. El problema es que hay ciertas restricciones biológicas. Y, por ejemplo, si tuviéramos una cadena de unos, sería una cadena de T seguidas, lo cual dificulta mucho la síntesis. Entonces, aunque el potencial de almacén o de densidad de información es de 2, debido a las constricciones biológicas, lo máximo que podemos alcanzar es 1,58 utilizando este sistema de codificación. Por eso, y porque en biología ya se ha inventado un método para utilizar información posicional, en el cual cada nucleótido no se lee de forma individual, sino que se lee en tripletes, y cada tres nucleótidos codifican para un aminoácido. De forma que una misma letra puede codificar para distintas cosas, depende de cómo esté organizada en el espacio. Pues hubo unos investigadores liderados por Janney Berlich, que es un tío muy creativo y trabaja mucho en datos, en genomic ancestry y relaciones familiares, pero también en codificación de información en DNA. Se inventó este estilo en el que creó un oligonucleótido. Nosotros hablamos de oligonucleótidos, que es un nucleótido que tiene un cierto número de bases, en este caso 200. Esto es un bote que contiene oligonucleótidos, lo puedes pedir por internet, y te llegan dos días. Este oligonucleótido lo que tiene son unos adaptadores para poder secuenciarlo, estos no dan información, tiene una semilla que va a ser utilizada para codificar la información posicional, y luego tiene el data payload, que es lo que realmente nos va a dar información. Entonces lo que ellos idearon es un sistema que llaman DNA Fountain, en el cual un archivo binario lo pueden dividir en trozos discretos. Esta semilla nos va a decir qué trozos se van a codificar, y luego en el data payload se va a hacer una especie de algoritmo que va a generar oligonucleótidos que codifican para ciertas partes de esta información. Si las bases son muy repetitivas, el algoritmo dice fuera, y entonces genera una semilla nueva, elige distintas posiciones, y vuelve a generar un oligonucleótido que puede pasar el control de calidad. Con esto, la densidad de información que consiguieron estos investigadores es de 215 petabytes por gramo de DNA. Si queréis tener una imagen visual de cuánta información se puede codificar con este sistema, si aproximamos el contenido total de Internet a día de ayer, que lo consultemos o menos, si es real el dato, es unos 14 millones de petabytes, esto equivaldría a ser capaces de almacenar toda la información de Internet, a día de hoy, toda en un maletero de una caravana, que es bastante impresionante, porque pensad en el número de pendrives que se necesitarían para esto mismo. Si queréis interrumpir o preguntar, hacedlo sin problema, ¿vale? Tampoco quiero que esto sea una charla del cole. O sea, algo no queda claro, o queréis que lo repita, lo que sea. Voy a hablar un poco más del DNA Fountain. Y entonces, en este ensayo, que es un estudio bastante interesante, los investigadores generaron un archivo comprimido de 2 megabytes en el que había cosas bastante curiosas, como el sistema operativo este, Colibri, que no sé si lo conocéis, un PDF explicando que es el índice de Shannon, una película clásica, que es la llegada de un tren a la ciudad, a la estación de la ciudad, que es una de las primeras películas de los hermanos Lumière, y una tarjeta de regalo de Amazon. Cosas un poco, bueno, ha sido un mezcladito. Y entonces, este Gianni Berlich contactó con un amigo por Twitter y le dijo, oye, que estoy aquí con esta cosa loca de almacenar información en DNA, ¿quieres colaborar? Y el otro dijo, vale, guay, mándame este tubito. Un tubito es, estos tubos que utilizamos en investigación es porque la gota de DNA probablemente era microscópica, entonces, pues en un tubito como esto lo metes, probablemente sería difícil incluso saber dónde estaba. La enviaron por avión, la recibió, y el amigo se compró con el, pudo descodificarla, y se compró con el Amazon Gift Card, se compró un libro de, creo que, computación cuántica o algo así. Pero lo más importante es que la información que se puede recuperar tiene mucha fidelidad, o sea, que en realidad es un tipo de almacen de información que puedes compartir y es bastante poderoso, ¿no? Hasta ahora, pues sabéis, hemos hablado de cuatro bases nitrogenadas, ATGC, hubo un artículo que se publicó recientemente hace un par de semanas en Science, en el cual hicieron cuatro bases artificiales que se pueden replicar de forma autónoma en el DNA también, con lo cual expandimos a ocho el número total de bases y el potencial de codificación aumenta muchísimo más. Y digamos que para, hemos hablado de secuenciación, pero no sé si sabéis muy bien cómo funciona la secuenciación. Un secuenciador de Illumina es más o menos este aparato, es como un frigorífico que tiene un ordenador para poder leer lo que secuencias, ¿no? Y cómo funciona es que añade nucleótidos de forma aleatoria hasta que uno se une. Por ejemplo, aquí uno añade una A, no casa, añade una T, casa, y entonces está marcada en rojo, pues la detecta. Entonces viene otro nucleótido, es una A, casa, está en amarillo, lo detecta. ¿Qué aspecto tiene esto en tiempo real o en una imagen real? Esto. El software lo que hace es descodificar los colores y decir, vale, esta secuencia tiene rojo, 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 amarillo, tal, que es GATTT, lo que sea, ¿no? Pero hay una nueva generación de secuenciadores que son del tamaño de un USB drive. Y estos son nanoporos, ¿no? Funcionan con nanoporos. Entonces lo que hace el DNA es pasar a través del nanoporo y cada molécula, cada nucleótido, como es una molécula química diferente, genera una intensidad de señal distinta. Con lo cual, es muy rápido y muy fácil leer secuencias de DNA. Y, bueno, pues aquí tenemos una astronauta, Kate Rubins, de la NASA, que si veis tiene aquí el aparatito de marras y es la primera astronauta que ha sido capaz de secuenciar algo en una misión espacial. Estos secuenciadores son muy útiles para eso, para descubrir nuevas especies, para secuenciar en expediciones marinas, marítimas y en el espacio, por ejemplo, ¿no? Lo cual os dice un poco lo manejable que es. Pero también lo interesante de esto es que el precio de la secuenciación ha bajado mucho. En apenas 20 años hemos pasado de que secuenciar un genoma, por ejemplo, el genoma humano, costará aproximadamente 100 millones de dólares a secuenciar un genoma hoy que lo hace todos los laboratorios que estudian cáncer en el mundo, cuesta menos de 1.000 dólares. Para que os hagáis una idea también, pues digamos que en los años 2000 secuenciar un genoma costaba lo mismo que el piso más caro de todo Nueva York, que es este, y ahora te cuesta lo mismo que te puede costar un iPhone. Y esto sigue bajando en picado. Entonces, hablando de esto con una amiga, pues yo estaba muy emocionado cuando empecé a preparar la charla y dije, pero lo guay que es almacenar información en DNA y me dijo, ya, pero, ¿y qué pasa con canciones o con cosas que nos gusta reproducir una y otra vez? Y entonces, a esta amiga mía le gusta mucho, por ejemplo, la canción de Despacito que ha salido antes en otra charla. Y entonces, yo me fui a Despacito solo para ver cuánto se había reproducido y se había reproducido 6.000 millones de veces la última vez que lo miré. Y bueno, si sabéis que está en todas las plataformas digitales, menos en DNA, pero es posible que esto cambie. ¿qué pasa cuando tenemos una gotita minúscula y cogemos una muestra para escuchar despacito una vez? Que vamos gastando lo que tenemos. Entonces, una prueba que se ha hecho es coger lo que llamamos una alícuota, una alícuota es una porción mínima y digamos, de 25 microlitros, que es una gota que casi ni se ve, cogemos uno y de ese uno podemos amplificar todo el DNA con una reacción que se llama PCR, Polymerous Change Reaction, y es una reacción súper barata, súper eficiente y que funciona muy bien. Entonces, estos cogieron una dilución de la dilución de la dilución de la dilución de la dilución nueve veces y cogieron esta última que habían amplificado nueve veces y la secuenciaron. Y digamos que si fuera despacito la podrían haber escuchado perfectamente y que si calculamos el número de veces que este archivo podría estar contenido en la dilución final es más o menos 10 al lado de 15 veces, que creo que es bastante suficiente despacito para todo el mundo para el resto de sus vidas. Vamos a hablar un poco de estabilidad del DNA también. ¿Cuánto estable es el DNA? Digamos que esta es una línea de historia interesante para el ser humano. Puntos así de interés es la aparición de la escritura cuneiforme que es hace 5.000 años, es lo que marca el inicio de la historia y todo lo demás es prehistoria. La última glaciación, el fin de la última glaciación que ocurrió hace 12.000 años y la primera vez utilizamos el fuego para cocinar alimentos. Entonces digamos que definimos el tiempo entre hoy que es el Techfest y entre el descubrimiento del fuego más o menos en esta línea temporal que os parece antiguo. Bueno, pues ayer salió un artículo en Scientific Reports en el cual habían usado esta muestra de Mammut que se llama Yuka que lo han datado por radiación de carbono en 28.000 años. Estaban enterrados en un glacial y sacaron unas células y no sé si conocéis a Dolly la oveja que se clonó en Edimburgo. Yo estuve trabajando en el centro en el que estaba Ian Wilmot ya no clona ovejas o otras cosas. La forma en la que clonan es coger un ocito que es la célula reproductora femenina e introducir un pronúcleo. Entonces lo que se hizo en este artículo que me parecía una locura es que cogieron un ocito de ratón y le pusieron un núcleo de músculo de elefante como control pero del mamut este de células del músculo que habían extraído. Entonces lo que ellos han detectado es actividad nuclear cuando el ocito femenino que es este de aquí se reproduce entonces el núcleo del mamut se activa y no da lugar a nada obviamente porque tenía mucho daño en el DNA pero te dice que ese núcleo todavía tenía el potencial de activarse. Y esto son 28.000 años pero otro mamut famoso que es Liuba este se ha adaptado en 42.000 años también se ha podido secuenciar todo su genoma pero no solo su genoma el del mamut sino también el de su metagenoma que es todas las bacterias de la comida que había ingerido ese día cuando se quedó sepultada en el hielo. Un investigador muy importante español es Juan Luis Arzuaga y a lo mejor suena porque ha trabajado mucho en la sema de los huesos donde ha descubierto algunos de los ejemplares del género humano el género homo más antiguos y hace un par de años en la revista tres años ya la revista Nature publicó la secuenciación completa del genoma de uno de los seres más del género homo más antiguos que es el homo Heidelbergensis perdón y uy perdón el récord lo tiene este caballo que se encontró en Thistle Creek que está en Alaska que se ha conseguido secuenciar por completo y esto es muy útil para hacer estudios de evolución que tiene 700.000 años creo que queda claro que el DNA es muy muy estable sin en realidad tener que hacer muchos esfuerzos para conservarlo porque os aseguro que nadie ha hecho nada por conservar estas muestras entonces ¿es el DNA una potencial cápsula de tiempo? ¿qué necesitaríamos para almacenar toda la información de internet en DNA? pues mucho frío entonces podríamos utilizar por ejemplo este se llama el Global Seed Vault que está en Svalbard espero pronunciarlo bien es una isla que pertenece a Noruega y es donde están almacenadas todas las semillas del mundo sería un lugar idóneo porque se puede meter la furgoneta se puede aparcar ahí al lado y no ocuparía mucho de hecho hace poco hay vido una compañía que se llama Arctic World Archive que ha decidido almacenar toda la información del mundo y ¿sabéis qué formato han elegido? pues no han elegido DNA porque no han visto esta charla han elegido film y el film está muy bien porque es muy estable pero surge un problema y es que no sé si vosotros muchos sois muy jóvenes pero alguno habéis conocido el Monkey Island tenía una broma en el cual en un momento del juego te decía inserte el disco 22 pero este era un problema real muy bien he visto hay alguien que sí inserte el disco 22 y esto era una broma porque el Monkey Island era un CD pero ¿quién usa CD-ROMs ahora? nadie o sea que la broma is on them now con esto quiere decir que los sistemas de almacenamiento electrónico se quedan obsoletos y a mí me gusta hacer una comparación que es con el peinado de Cher es cuando Cher empezó en los 70 le gustaba tener esta especie de peinado y no sé si acordáis igual lo mismo somos muy jóvenes he traído un floppy disk que me costó meterlo en el aeropuerto tenía este tamaño esto es un floppy disk real no es broma pero se intentaron mejorar se hicieron otros disquetes también eran igualmente ineficientes y pequeños no había mucha mejora digamos cuando llegaron los 90 estaba con sus brillos se inventó el CD-ROM y tal y mejoró mucho la cosa y ahora en la actualidad tenemos estos pues flash drives están bastante bien todo ha mejorado un montón pero creo que sigue siendo en algún momento tiempo de empezar a pensar en nuevos sistemas sobre todo porque los flash drives empiezan a quedarse obsoletos ya no sé vamos yo tengo como 50 pendrives con todos los datos importantes almacenados ahí y luego el random access que no voy a hablar mucho simplemente decir que la capacidad de acceder de forma aleatoria a un archivo gigante de DNA se puede incluir dentro de la codificación es decir que si incluye secuencias especiales puedes acceder a regiones concretas solo complica un poco el coding pero bueno es algo que hace el ordenador así que tampoco importa mucho entonces todos los pasos más o menos están cubiertos y no hemos hablado de la síntesis ¿cuál es el problema de la síntesis? pues el DNA si lo quieres sintetizar se sintetiza en una especie de impresora como veis aquí tiene cuatro cartuchos uno para cada nucleótido si lo abres es como una impresora también igual de bonita y entonces si piensas un poco en el archivo este del que hablábamos antes de dos megabytes costó siete mil dólares sintetizar solo los oligonucleótidos necesarios para almacenar esta información siete mil dólares por dos megabytes es un poco locura pero las buenas noticias son que ahora mismo estamos en este punto en el cual es imposible no hay dinero suficiente en el mundo para sintetizar toda la información que podemos almacenar pero si bien es verdad que los costes de producir sistemas de almacenamiento magnético decrecen a más o menos dos veces por año los sistemas de síntesis de DNA decrecen a doce veces por año o sea que es posible que en un futuro bastante cercano estas líneas se crucen y consigamos hacerlo de forma más eficiente vamos a pasar a CRISPR porque hasta ahora hemos hablado de qué podemos hacer con el DNA sintético pero una pregunta bastante interesante es ¿podemos utilizar seres vivos para que graben información la propaguen y la podamos recuperar y leerla? ¿Habéis oído hablar de CRISPR? Bueno CRISPR uno de los principales investigadores que ha contribuido a su descubrimiento es Francis Mojica y es algo de lo que estar yo creo orgullosos porque es español y porque es algo de lo que todo el mundo está hablando ahora ¿Dónde lo descubrió? Pues en una especie de salina como esta en la cual estaba estudiando una bacteria extremófila y un poco para que a modo muy sencillo el CRISPR es un sistema de dos componentes uno es una proteína que se llama Cas9 que es un poco el cincel que permite esculpir y reescribir el genoma y el CRISPR o el GARNA que es una molécula de hernia que dirige eso hacia una zona precisa para que el corte o la edición ocurra en una zona concreta del genoma que nosotros queramos esto bueno siempre que quieres vender algo pones una gráfica exponencial entonces pues este es el número de publicaciones de CRISPR por año sigue creciendo de forma exponencial así que es una pasada y de hecho se habla de premio Nobel dentro de poco y Francis Mojica está un poco en el grupo de gente que puede estar nominada y si tenéis interés de aprender más buscad cosas de Luis Montoliu que es otro investigador español que sabe mucho de edición genética y que ha escrito un libro hace poco y habla de todo esto pero como toda la tecnología disruptora también hay mucho hype y muchos problemas que están pendientes de regulación hace poco creo que ayer se aprobó una moratoria en el uso de CRISPR para editar ¿alguien sabe quién es este? bueno este es un investigador chino que se llama Hei Yang Ku ha sido famoso porque es un youtuber a partir de investigador y lo que ha hecho ha sido anunciar a través de Youtube que ha sido la primera persona del mundo en editar bebés usando CRISPR antes de que nadie ni siquiera lo hubiera pensado en regular y lo que editó un gen que se llama CCR5 que en principio es el receptor para la entrada del VIH o sea que no tenía malas intenciones el hombre este pero te dice un poco que no se puede hacer esto en realidad no se sabe muy bien cómo esta tecnología funciona y es un poco pronto para usarlo en humanos entonces hay que ser un poco cauteloso pero bueno para que veáis un poco qué descubrió Mojica y otros investigadores por supuesto y cómo funciona CRISPR CRISPR es un sistema de inmunología que utilizan las bacterias para protegerse de la infección de fagos como este de virus entonces los virus inyectan su genoma y la bacteria con el sistema de CRISPR-Cas9 lo que hace es capturar ese genoma y meterlo dentro de su propio genoma entonces este es el genoma de la bacteria que tiene pues cuando la bacteria quiere comer o quiere proliferar o lo que sea está codificado aquí pero también está codificado el genoma del virus y la forma en que lo codifica es muy especial porque lo hace de forma ordenada es decir que esta bacteria se ha infectado por un virus digamos un virus verde un virus naranja una morada uno rojo y sabe la bacteria que el siguiente virus que la infecte lo va a poner aquí detrás entonces cuando esto se procesa la bacteria puede generar un sistema de defensa con Cas9 que lo que hace es reconocer futuras infecciones virales y prevenir esa infección entonces lo que hace es reconocer el genoma viral cortarlo e inactivarlo entonces esta es la parte en la que se han fijado algunos autores para utilizarlo para grabar para hacer una marca indeleble en el DNA que se puede utilizar como molecular recorder como una grabadora molecular entonces por ejemplo estos investigadores han cogido un plasmido un plasmido es como un genoma pero más chiquitito entonces han cogido un plasmido escritor y un plasmido reportero entonces el plasmido reportero se puede editar por ejemplo aquí y aquí digamos que estos son los potenciales genomas virales que la bacteria reconocería entonces si tú añades una señal que activa el CRISPR que edita este sitio pues la bacteria lo editará y si tú luego lo secuencias por ejemplo IPTG es un activador que no viene al caso pero digamos que actúa sobre la zona azul pues cuando tú secuencias solo vas a encontrar marca azul si cuando añades los tres por ejemplo en este caso IPTG arabinosa y rhamnosa la bacteria editará los tres sitios con lo cual podemos ser capaces de saber a qué estímulos ha estado sometida esa bacteria es un sistema un poco arcaico pero funciona muy bien y nosotros en el laboratorio este es el único dato que voy a dar de lo que yo hago estos son datos reales hemos creado un sistema fluorescente para reportar eventos que les ayudan a nuestras células estas son células humanas en cultivo digamos que hay dos señales una señal en verde y otra en roja este es un control en el que solo se debería activar la señal roja y aquí veis que algunas células empiezan a activarlo y una vez que se convierten en células verdes nunca vuelven atrás es una marca permanente y es una forma de detectar dónde están ocurriendo qué señales y esto es un poco lo que está haciendo la investigación en molecular recording y en otras cosas pero la parte guay es que probablemente esto recuerde a algo que probablemente hayáis oído bastante que es un sistema de blockchain que lo inventaron las bacterias las bacterias tienen un sistema de información distribuido porque va a ser distribuido entre su progenie y ordenado e inalterable en el tiempo entonces vamos a hablar de cómo se puede utilizar esto o cómo lo han utilizado algunos investigadores para almacenar otro tipo de información por ejemplo la foto de su propia mano entonces este investigador dijo puedo codificar la foto de mi mano en bacterias entonces el problema es que el genoma que puede aceptar la bacteria es muy pequeñito entonces ¿cómo lo haces? pues lo que va a hacer es distribuir la información en este caso primero la codificas y pues porque ya está inventado el investigador dijo vale pues voy a usar tripletes para codificar tonalidades de la escala del gris y entonces ahora lo que voy a hacer es inventarme un sistema de pixets que son sets de pixels de forma que cada bacteria va a tener un único oligonucleótido incluido en su genoma ¿vale? pero cada oligonucleótido tendrá una semilla como decíamos antes que dice qué set de pixels está codificado y en cada posición dirá qué tono de gris tiene que haber entonces por ejemplo esto es un set de pixels en el que hay nueve posiciones cada una de ellas con su propio tono de gris entonces cada bacteria no puede reconstruir toda la información de la mano pero cada bacteria sabe qué set de pixels codifica con lo cual si coges toda la población de bacterias podrías reconstruir en teoría la imagen de la mano entonces como en una sí este es el índice del pixels o sea tiene una información posicional que es este aquí por ejemplo cccd codifica para el pixels uno pero si fuera ag sería otro y al final solo tienes pues un número reducido de pixels que es más o menos los que pueden caber en este cuadradito eso es tienes un índice sí eso es pues está está inspirado en ese sistema de información digital entonces como en un revalor de fotografía cuando tú metes todo el DNA en toda la población de bacterias y luego las coges ahí y las secuencias ves que a los 5 minutos no hay nada a los 10 minutos empiezan a aparecer algunas bacterias que empiezan a adquirir la información y con el tiempo todas las bacterias tienen toda la información en la población en general tú si cogieras una bacteria concreta no podrías reconstruir esta información y bueno también optimizar el número de lectura en profundidad que tienes que hacer o sea que podemos codificar fotografías en bacterias podemos hacer algo más complicado entonces estos pensaron bueno pero si el sistema que hemos dicho es tipo blockchain es decir que es ordenado será la bacteria capaz de recordar en qué posición adquirió cada oligonucleótido entonces dijeron vale vamos a hacer un GIF vamos a coger este GIF por Edward Muybridge que bueno en su tiempo decía que se dedicaba a fotografiar en movimiento en mi cabeza es el inventor de los GIFs entonces lo que hicieron es coger este GIF de 5 frames y cada frame lo codificaron en una serie de oligonucleótidos distintos entonces haciendo diferentes infecciones en la bacteria a distintos tiempos dejando una serie de tiempo entre cada una fueron capaces utilizando el mismo sistema de Pixets de hacer que la población de bacterias sea capaz de codificar los 5 frames entonces cuando crecemos las bacterias que crecen básicamente a 37 grados en un agitador con un medio mínimo súper barato y coges las secuencias eres capaz de reconstruir el GIF original esta es la primera vez que se ha conseguido que se pueda grabar una película animada en un ser vivo es algo para mi flipante dime si o sea estas bacterias cuando porque este genoma este oligonucleótido tiene una estructura que se parece a un genoma viral entonces la bacteria lo detecta y lo mete en el sitio de los genomas virales entonces la bacteria no utiliza esa información nada más que para atacar virus pero como no hay ningún virus que tenga esta estructura no lo va a usar nunca pero sí está ahí lo replica y lo mantiene lo propaga pero no afecta a su propio metabolismo esta es la última parte de la charla o sea que aguantad un poco que no queda nada voy a hablar de máquinas moleculares hay muchas máquinas moleculares voy a hablar de una un tipo solo que está basado en DNA para ello voy a presentar el concepto de origami DNA origami ¿lo habéis oído alguna vez? ¿no? origami sí ¿verdad? origami consiste en plegar estructuras de papel para crear digamos estructuras más complejas tridimensionales y entonces hay un truco que pues hacer secuencias específicas de DNA que se ensamblen de forma automática consigo mismas y formen estructuras más complejas en dos y en tres dimensiones espero no haberos aburrido ah no estoy llegando entonces esta especie de armazones se pueden organizar en dos y en tres dimensiones se han utilizado por ejemplo para encapsular drogas o bueno drogas no drogas es la palabra inglesa medicamentos liberarlos en momentos concretos perdón otro truco que se puede hacer es ¿veis este puntito aquí chiquitín? este en realidad está en este punto lo que está haciendo es añadir un estado o sea una especie de complicación en el cual tú aquí puedes añadir lo que te dé la gana básicamente esto es lo que viene a decir con este esquema y ese lo que me dé la gana puede ser pues otro DNA origami que resta en otra dimensión o un switch o básicamente lo que te dé la gana para que os hagáis una idea puedes generar estructuras de distinto tipo y luego como se hace tú los puedes leer con un microscopio con un microscopio de fuerzas atómicas como cambia el relieve puedes ver que relieve has impreso y en estos casos puedes ver que es bastante preciso puedes hacer por ejemplo cajas que se activen con un switch por ejemplo cuando hay una señal la caja se abre y libera la droga el medicamento que tienes entonces puedes controlarlo por ejemplo esto tiene mucha importancia cuando hablamos de robots blandos o moléculas orgánicas que tienen funciones computacionales o lógicas esto sería una aplicación en la que tú con una molécula orgánica puedes hacer una función que hasta ahora solo puedes hacer con un plástico digamos con un sistema más inorgánico voy a presentar un sistema que a mí me parece alucinante que son lo que llaman DNA navigators entonces se compone de estos tres elementos uno de ellos está es un herping un herping se trae aquí algo un herping que es una horquilla viene más o menos a ser una estructura de DNA que es complementaria consigo misma entonces se enrolla se enrolla consigo misma y tiene mucha energía contenida cuando esto se libera la energía se libera y entonces ellos utilizan esta energía autocontenida para iniciar para cuando una reacción se inicia se mantenga a sí misma sin necesidad de aportar ningún otro tipo de energía entonces lo que hacen es imprimir una serie de horquillas en un orden determinado estas horquillas tipo 1 están pegadas a la estructura de origami de DNA origami en solución tenemos por ejemplo moléculas iniciadoras y entonces la molécula iniciadora se une específicamente a la horquilla de entrada entonces la abre y cuando la abre ya habéis visto lo que pasa con la horquilla se libera toda la energía se vuelve loca y invade la siguiente horquilla y entonces tenemos esta horquilla de tipo 2 que es soluble que la fija y entonces como la fija la siguiente se vuelve otra vez a abrir y invade la siguiente entonces esto es una reacción en cadena que en el tiempo lo que hace es una reacción lineal hasta que llegas a una molécula terminadora y se para esto la aplicación que tienes es que puedes imprimir un recorrido y decir vale este es el sistema de entrada cuando haya el input o la señal que a ti te dé la gana se activa la cascada molecular hasta que llega al final y por ejemplo pues puedes imprimir una raya y decir a ver funciona pues si te hace una raya pero bueno vamos a hacer algo más complejo pues hacemos una raya con una curva y te la hace también este video se publicó en 2017 y entonces los autores dijeron bueno pues vamos a imprimir el año para demostrar que somos capaces de hacer algo bonito pero esto tampoco tiene mucha gracia así contado entonces lo que ellos dijeron bueno podemos hacer un laberinto y ver si el DNA puede resolverlo pues un laberinto al final es una es la teoría de grafos al final es una serie de nodos conectados que tiene una solución única entonces por ejemplo si imprimes un laberinto en el cual la solución es esta A, B, D, I, J todo esto serían el resto de nodos del grafo que lo podemos representar así lo interesante de este tipo de estructuras es que son capaces cuando lo resuelves de hacer paralel depth first search es decir que las moléculas autónomas navegadoras de DNA te buscan todas las soluciones a la vez lo cual es me parece alucinante porque porque en computación o en resolución de problemas lógicos te está diciendo que puedes utilizar moléculas orgánicas para embeber esas funciones lógicas en tejidos orgánicos esto es un poco la idea es muy primitivo y tenéis que pensar que la biología va siempre un poquito por detrás de la computación pero creo que es un buen ejemplo para decir que tenemos aquí mucho espacio para colaborar y bueno yo no tengo ni idea de computación pero tengo mucha idea de DNA un poquito así que si alguien se anima podemos hacer algo chulo si os habéis dormido en la charla o si os habéis desconectado en algún momento solo tres mensajes el DNA es un sistema de almacén de datos digital y lo único que tenemos que hacer es aprender a hablar su lenguaje y luego hacerlo más barato porque a día de hoy es muy caro ya que hemos mencionado en otro track que mañana es el día del medio ambiente es momento también de hacer una reflexión de la energía que necesitamos aunque pensemos que todo está en la nube hay que pensar en los servidores y en cuánta energía consumen eso es insostenible y en algún momento deberemos buscar alguna alternativa que los CRISPR aparte de para las aplicaciones biomédicas que tienen que son alucinantes son un sistema para reescribir la vida y bueno pues es una forma de codificar información en seres vivos que pueden ser bacterias que son súper fáciles de mantener se pueden liofilizar y mandar también a tu colega y que vea la película que has grabado y luego que los navegadores de DNA son moléculas single molecules se llaman moléculas únicas que son capaces de realizar funciones computacionales con lo cual abre un poco el uso de tejidos con funciones computacionales embebidas en ellos y nada voy a agradecer a TechFest por invitarme a dar esta charla tan friki no sé cómo se la colé pero bueno espero que os haya gustado este es mi laboratorio somos un laboratorio chiquitín trabajamos en si queréis visitar la página web veis un poco lo que hacemos y tal y bueno a mi familia también de Ciencias del Parlamento que comparto con ellos otros intereses pero también he disfrutado mucho haciendo ciencia de otro tipo con ellos y ya está muchas gracias a todos por escucharme si tenéis alguna pregunta si no os importa me voy a hacer una foto con vosotros yo creo porque no sé si la voy a volver a colar otro año a TechFest pero esto es una pasada ahí está ¿me he pasado mucho? no, no ¿preguntas? si tenéis curiosidades podéis también contactarme y encantado de chatear gracias me ha encantado la charla buenísimo gracias de hecho es así estaba pensando ahora mismo si yo quiero seguir investigando sobre esto ¿qué información hay? te iba a preguntar ¿cuál es el estado del arte respecto a los avances que hay en este campo? ¿es accesible? ¿liberáis la información para que la gente lo sepa o es algo muy de entorno privado patentes y toda esta historia? ya ¿sabes? si tuviera que poner mi dinero ahora en algo que necesita mucho desarrollo y que está en pañales es la síntesis de DNA es lo que es lo que está limitando ahora mismo más el desarrollo de este tipo de tecnologías porque es muy caro sí y lo llevan compañías privadas sobre todo hay un desarrollo hay muchas compañías que todavía ni siquiera han salido a bolsa que lo que están haciendo es generar impresoras de oligonucleótidos que lo que hacen es abaratar costes y disminuir el tamaño y entonces eso es una parte muy limitante y la secuenciación también es otra cosa que está despegando hemos avanzado muchísimo y los nanopores sequencers estos son son muy muy potentes ¿y toda esta información es accesible para todo el mundo? ¿se hace público? sí normalmente como funcionamos yo como yo trabajo cuando yo tengo que secuenciar cosas lo mando a unidades tenemos una unidad por ejemplo en nuestra universidad que tiene esos secuenciadores pero son muy caros tú pagas por un servicio y el servicio es lo que te sale barato pero si tuvieras que instalar todo eso en tu en tu baraje sería una pasada entonces eso también pero sí si estás interesado solo tienes que eso si tienes un proyecto con algún laboratorio es muy fácil hablar con ellos ver que nosotros por ejemplo no hacemos nada de síntesis de información en DNA de almacén de información en DNA pero este grupo por ejemplo Janie Berlich o George Church son grupos que que trabajan mucho en esto y seguro que están encantados de compartir código de el DNA Fountain está en GitHub y sí en general compartimos bastante yo creo vale gracias bueno genial me ha encantado la charla creo que voy a dejar mi curro voy a aplicar para lo vuestro porque va a ir que te cagas a ver una pregunta si has contestado perdona lo del GIF del caballo que esa información que es decir se ha grabado se ha leído o sea eso se ha hecho o es teórico no 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 se ha hecho pero en un bicho o sea ¿en dónde? tú lo que haces es en cada bacteria tienes cinco frames grabados pero no por completo solo una parte de la información vale entonces tú tienes una una bacteria que es E. coli que es una bacteria que está en el intestino de la mayoría de seres vivos vale entonces en esa bacteria cada bacteria tiene cinco trozos de cinco frames entonces si tú coges la población completa de bacterias cada tú cuando secuencias el trozo completo sabes que el último trozo era el frame cinco y el primer trozo es el frame uno y con eso puedes reconstruir toda la información de cada frame y con el lo descodificas y lo conviertes en un GIF o sea que tienes que pasarlo a datos binarios pero es real eso se ha hecho secuenciando a la bacteria y con el algoritmo lo conviertes a datos binarios y es un GIF el paper es chulísimo es una pasada hay un vídeo en YouTube que lo explican también y es bastante interesante nunca he tenido tantas preguntas que guay hola hola enhorabuena por la charla también y te quería preguntar por ejemplo tú has dicho que en el ejemplo este en el que se mandaron una célula que contenía pues la información de dos megas y que contenía lo de la tarjeta de Amazon y demás eso cuánto tardó porque has hablado del precio pero no de cuánto se tardó en codificar y decodificar no lo tengo en mente ahora mismo en codificar lo que más se tardó fue en desarrollar el software que te permitía elegir la combinación óptima de oligos en elaborar lo que es el DNA fountain luego en sintetizar los oligonucleótidos tú tardas ya te digo un oligonucleótido que es este tubo de verdad lo pides hoy y te llega mañana por la tarde o sea que es algo muy muy rápido es como una tú pones tu secuencia la introduces pones a TGGG etc lo que sea y la impresora te lo empieza a sintetizar y te da pues millones de copias en un tubito entonces no se tarda nada lo que se tarda es en en coger la información codificarla y y luego en secuenciar un genoma se tarda en secuenciar una noche más o menos es muy rápido es decir que que sí que estamos hablando de un retraso de días al final una acumulación de días pero tampoco es un tiempo estamos hablando de mucha mucha información hola bueno muchas gracias por la charla me ha encantado gracias por la mitad ha sido súper interesante te quería preguntar si es más caro escribir en el DNA o leer el DNA y luego también si piensas que este proceso en el futuro lo tendrá que hacer un biólogo o si la gente que se dedica a tecnología y no sabe nada de biología va a poder saber tratar la información es más caro la primera pregunta es más caro escribir leer ya vamos un genoma entero que son pues eso seis mil millones de nucleótidos cuesta digamos mil dólares que son 800 euros o algo así escribirlo escribir dos megas pues cuesta siete mil dólares o sea que más o menos se te dice un poco que hay una hay una desproporción muy grande o sea que definitivamente escribir es más caro y luego la segunda pregunta ni una ni otra y creo que como esto sale adelante es con colaboración yo no soy capaz de computar y vosotros no sabéis lo que es un oligo o sea que yo creo que al final estamos tenemos que colaborar yo creo que se puede aprender podemos aprender un poco pero yo creo que por mucho que yo estudie pues Python o R nunca voy a llegar al nivel que tenéis vosotros y creo que de donde salen las energías de la colaboración ¿no? así que pero que es algo en realidad la biología es fácil bueno yo te oigo hola hola yo la pregunta que quería hacer es a ver cuando has estado hablando del tema del ADN y de las bacterias nos has dicho la cantidad de supongo que son miles de réplicas que tendrás que realizar para que la información sea no tenga pérdida de datos ¿no? sobre cuántos miles o cientos de mil o millones estamos hablando cuando dices necesito una bacteria o necesito una cadena de ADN sí pues mira ellos hablan en reads que es el número de lecturas lecturas cortas que haces entonces en esta parte de aquí optimizaron el número de reads que necesitaban para y eso te dice un poco la profundidad a la que tienes que leer para saber cuánta información puedes recuperar ¿no? entonces un poco a ojo puedes ver que con 41.000 reads recuperas toda la información tienen más o sea si miras el paper la referencia original verás que tienen una curva de saturación entonces ves cuando estás ya saturando la información y ya no tiene sentido leer más y se ve aquí que con más o menos entre 20.000 y 40.000 es cuando ya tienes más o menos recuperas el 100% de la información no son muchos reads digamos que son lecturas cortas espero no patinarme porque esto está grabado pero digamos hay una máquina que se llama HiSick que puede leer hacer 300 millones de reads entonces en una noche te puedes hacer 300 millones que te aparan unos cuantas manos ya estás Hola buenas me ha gustado mucho a mí también me ha parecido muy interesante que te quería preguntar así desde tu punto de vista cómo crees que podría abaratarse los costes de cuál podría ser la evolución para que se abarataran los costes y se pudiera usar más de síntesis hay varios pasos por ejemplo sintetizar nucleótidos conlleva un coste también y entonces hay que buscar formas pues se puede usar síntesis orgánica o purificación hay distintos modos eso es un paso limitante y el otro es que es un sistema muy ineficiente entonces simplemente hay que optimizar la forma en que se hace tú ahora sintetizas un oligonucleótido y te sale un montón de basura entonces luego tienes que purificarlo por exclusión molecular o por HPLC eso es lo que encarece un montón el proceso eso es lo que se está trabajando ahora hay como impresoras tipo Nespresso en la que pones es un aparatito así lo pones y te lo imprime pero es muy caro gracias yo solo quería preguntar un poco por la investigación que haces en el caso de ¿estás utilizando CRISP para algo? yo utilizo CRISP para dos cosas una para yo estudio mutaciones de cáncer de colon entonces para generar mutaciones específicas que aparecen en humanos y luego ver si podemos utilizar unos medicamentos u otros qué terapias son mejores para tratar cáncer de colon avanzado y luego lo utilizamos para el reportero este fluorescente es para detectar cuando ocurren esas mutaciones lo utilizamos como un reportero como una grabadora que nos diga vale, esta célula ha tenido esta mutación en este momento y por eso se vuelve verde entonces luego la podemos trackear en el tiempo y ver si responde o no a una terapia u otra el tiempo de preguntas lo siento por las preguntas que me queden muchas gracias por todo y bueno espero que os haya gustado gracias aplausos 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 aplausos